Hola amigos, nos ubicamos a 4 kilómetros del municipio de San Jorge, acá en Zacapa. Estamos en la aldea San Juan y nos dirigimos hacia la casa donde producen los más exquisitos quesos de la región. Con más de 40 años de experiencia en la producción de este exquisito producto, tendremos el gusto de conocer a Doña Odilia Cordón, así que síganme y conozcamos más sobre estos productos. En toda la región de Oriente existen muchas personas que aún trabajan en el queso artesanal, ya sea para consumo en el hogar o para la venta al público en general. Entre sus variedades está el queso fresco, queso oreado y el queso seco. Toda la actividad comienza con el orteño de las vacas a las 5 de la mañana. Inmediatamente se deja reposar la leche por 5 horas aproximadamente. Luego, a las 2 de la tarde, Doña Odilia Cordón y sus colaboradoras comienzan con la ardua tarea de amasar más de 100 litros de leche fresca para producir quesos desde los más pequeños de media libra hasta los más grandes de 40 libras. Yo digo que ya unos 40 años. Ah, la primera que me colaboró con... La primera estaba aquí, se llama Bertila Fajardo. ¿Bertila Fajardo? Después, Lupe Morales. Ahorita, obviamente, me está ayudando Doña Marta Elena. ¿Qué? Castro. Castro. Hasta Canadá. Hasta Canadá. ¿Hasta Canadá? Sí. Y otros lugares más. Sí, Miami, San Francisco, Los Ángeles. Los transportes exclusivos hacia el extranjero a Estados Unidos. El primer proceso es sobre el ordeño, traer la leche para cada baño, ¿verdad? Y se deja un par de horas, incluso de aquí a las dos de la tarde, ya se empieza a cuajar. Y se echa ya en los baños para que empiecen a cuajar a hacer el queso. Pero anteriormente se saca la crema. Y al estar cuajada, como cuajamos con cuajo natural, al estar ya cuajada se empieza ya a quebrar y a hacer el queso. Me casé con mi esposo aquí en San Juan. Y la suegra mía hacía queso. Y ella me enseñó a llenar queso. Y me decía, llena el queso mil a veces. Y aprendía a llenar queso. Y ahí empecé a dar fama. Le gustaba mi queso en Guatemala. Iba al queso mío, se lo llevaba por quitarle para la embajada. A él lo entregaba en la embajada, el queso. Porque trabajaba un familiar de mi esposo que se llamaba Aníbal Chacón. Ajá. En la embajada. Él me sacaba los puntales de queso para la embajada. Y ahí lo distribuía él. Quedó la fama del queso de acá. Y se lo siguen llevando. Para muchos lugares de Guatemala y del extranjero. Sí, así es. Hasta que Dios me llegue hasta donde ir. Porque yo quisiera seguir. Sí, pero ahí sí que Dios es el que decide, no yo. Usted ha sido una fuente de trabajo para muchas personas durante muchos años, ¿verdad? Así es. Muchas personas de acá de San Juan se han beneficiado de esta empresa. Pues qué bueno, ya ven. De una manera ella ha aportado a la comunidad durante muchos años. Y pues también, o sea, aportando a la cultura gastronómica de nuestro país. A todos lados llega este queso a los rincones de Guatemala donde no nos imaginamos. Y no digamos para Estados Unidos, que todos desean pues estos exquisitos quesos que hay de muchos estilos, hasta con Chile. Así que, si usted desea enviarle un saludo a Cabaña Odilia, déjennos en los comentarios. Y nosotros se lo estaremos llevando a ella los saludos para que sepa desde dónde le escriben, desde qué país. Y para que, por supuesto, ella se sienta querida por todos como siempre. Sí, yo les agradezco por el... el... que le gusta mi queso. Por la preferencia. Bueno, la preferencia que tienen con mi queso, yo les agradezco. Y les mando un salud a todos. Todos los que me vieran hoy en este momento. Y es un gusto poder observarlas trabajar. Que esto es un producto artesanal, 100% artesanal, orgánico y por supuesto no se lo pueden perder porque es exquisito. Así que, los invitamos que vengan a San Juan, pueden visitarla. Ella tiene acá sus puertas abiertas para ustedes. Sin ninguna pena, igual las hijas que están acá, que viven acá con ustedes. Así que, muchas gracias. Doña Odilia nos comenta que el éxito de esta empresa se debe principalmente a que ellos ordeñan sus propias vacas, las cuales son alimentadas con una combinación de harinas y mieles que hacen de esta un sabor excepcional. A mucha gente le gusta el queso elaborado artesanalmente, ya que el sabor es exquisito y muy distinto a los industriales. Artesanalmente, no se utilizan máquinas industriales. Todo es manual y esto le da el toque de antaño. Ah, ella hace bastante, así como le dijo ella, de 40 años, que se... Y cuando ella empezaba a hacer queso, yo lo hice en aquella casa. ¿Trabajó con más personas usted antes? No, después. ¿Después? Sí. ¿Después trabajó con más personas? Es que yo como de unos 16 años o 15 empecé a hacer queso. Pero de algunos 20 o 22 años. ¿Cuántos años tiene usted ahorita? Ahorita tengo 87 años. 87 años. ¿Y ya dejó de producirlo? Hace como 4 años, quizás que ya no vine. El queso oreado se deja secar por una semana y el queso seco lleva varias semanas para estar preparado. Pero el queso de San Juan San Jorge tiene ese toque especial de la región. El trabajo de las mujeres valientes y trabajadoras de la localidad. Y ya hace como más de 30 años. ¿30 años? ¿Y siempre ha sido con doña Odilia? Sí. ¿Sí? ¿O sea que usted conoce bien el teje y maneje de esto? Sí, desde cuando vía del esposo de ella va. ¿Desde que falleció él usted tomó cargo de...? Primero a las 4 y media la pasa acá al botrero para darles comida. A las 6 menos 20 empiezo a peñar. ¿6 menos 20? ¿Y cuántos litros de leche usted obtenía diario? De 80 a 90 litros. ¿80 a 90 litros? ¿Y cuando es más, hasta máximo cuánto? Unos 100, así por lo menos en el tiempo de invierno, lo más de unos 120, 125, lo más. A mis hijos y todo, y mi esposa. Estoy con doña Bertila Fajardo, pues que es un ícono ya de elaboración del queso acá en San Juan. Y pues para mí es un placer estar con ella, que ella ya tiene 87 años. Y es admirable la labor que ha realizado durante años. Dice que desde los 15 años inició ella elaborando queso. Y tuvo solamente una hija. Porque se separó y ya no quiso más. Ya no quiso más. Ni conseguirse otro esposo. Tampoco, porque yo decía, es de niña, que yo uno iba a tener y no más. Oye Bertila, nosotros queremos agradecerle en nombre de todo el pueblo de Zacapa, de San Juan, San Jorge y todo, de hasta donde nos ven, la labor que ha realizado. Entonces, este video es para todas las personas que desean ver cómo trabajaba usted acá. Y ver cómo se hace el queso en San Juan. Así que, doña Bertila, gracias por la labor durante tantos años. Y gracias a usted también. Es un gusto verla por segunda vez. Es un abrazo que le voy a dar. Gracias, muy amable. Es un gran abrazo, doña Bertila. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Y pues las personas allá la van a ver y esperan que tenga mucha salud y Dios le dé mucha vida. Y continuamos con más personajes y ahora estamos con doña Lupe Morales. Bienvenida, doña Lupe. Son 56 años en ese proceso, ¿verdad? ¿Está casada? No, soy viuda. Ah, viuda. ¿Y cuántos hijos tiene? Tengo ocho. Ocho hijos. Imagino, ya Bertila solo quiso uno. Un saludo para todos los que están viendo y que sigan comiendo queso. Ahora que es San Juan. Muy bien, muchas gracias. Muy amable. Otra madre más que labora queso a Canzacuantos. Ocho años. O sea que usted es de las más nuevas, se puede decir. Porque no le gana a Roña Bertila, ¿verdad? No. Dice que los quiere mucho, así que Dios me la bendiga y que siga trabajando para que todas las personas deleitemos con esos quesos y cremas ricos de estos lugares. Muchas gracias. Marta Elena Castro también es una de las personas que labora acá en esta empresa. Y quien también se siente orgullosa de estar laburando el queso. Riquísimo queso que todos nos deleitamos. Once hijos. Once hijos. Ella tiene once hijos. Le mando un abrazo. Salen. De esta manera nos despedimos desde esta vea aldea llamada San Juan, que pertenece al municipio de San Jorge Zacapa. Déjanos un comentario para saber tu opinión o si quieres saludar a Doña Odilia para nosotros poderle dar tus buenos deseos a ella misma. Y si te gustó este video, dale a like. Y si aún no estás suscrito, dale el botón rojo aquí abajo y activa la campanilla para que reciban nuestros próximos reportajes. Gracias aquí y detrás de cámara y a Delmi que está con nosotros acá. Y también Oscarín que vino al reportaje. Dirían hola. Chao. Muy bien, así nos despedimos. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!